Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos acá en la clase de inglés técnico de primer año, segundo trimestre, turno tarde. Vamos a ver hoy un nuevo PDF que es un nuevo PDF que tiene que ver también con la sangre en principio también con los componentes de la sangre como vimos en el PDF anterior pero al último se va a agregar un temita que va a ser como de transición para el próximo PDF que tiene que ver con el análisis de sangre. Voy a compartir la pantalla para crear el PDF ahí tenemos este PDF llamado overview of blood and blood components entonces como les dije, hablar de la sangre ¿Sí? Blood y los componentes components de los componentes de la misma ¿Sí? Overview es decir, un resumen síntesis de la sangre y de los componentes de la sangre como una vista por encima lo que tenemos acá bueno a modo de presentación es una imagen de un hueso que tiene un corte transversal en una parte ¿No? Entonces de ahí vamos a ver qué es lo que está señalando más adelante lo vamos a ver en el texto ¿Sí? ¿Qué son estas tres divisiones? Y a su vez cada una de las tres divisiones excepto la última tiene algunas subdivisiones más así que bueno vamos a ver qué es lo que por qué que lo está dividido en todo eso vamos a empezar con esta pregunta es el título de la primera sección ¿Qué es blood? ¿Qué? La palabra en inglés es what ¿Qué? What is ¿Qué es la sangre? What is blood? ¿Qué es la sangre? Blood dice is a life maintaining fluid o sea es un fluido un fluido corporal fluid ¿Y qué característica tiene este fluido? Life maintaining es el fluido que hace posible que se mantenga la vida o sea es un fluido vital ¿Sí? Obviamente that circulates que circula circulates circula a través de through a través de ¿A través de dónde? Heart corazón arteries arterias veins venas capillaries capilares brain brain el cerebro y rest of the body el resto del cuerpo entonces ese es el primer párrafo simplemente así de simple y sencillo que es la sangre definición y por donde circula luego tenemos la segunda sección ¿Cuál es la función? ¿Sí? of blood de la sangre ya presentamos la sangre y ahora vemos definimos a la sangre y ahora vamos a ver la función ¿Qué es la sangre? blood la sangre caries transporta o lleva caries the following lo siguiente transporta lo siguiente the following to the body tissues ¿A los qué? A los tejidos a los tejidos tissues entonces tejidos en inglés tissues ¿A los tejidos de dónde? del cuerpo body ¿Sí? La sangre lleva los siguientes elementos a los tejidos del cuerpo nourishment nourishment ¿Sí? alimentos alimento ¿Sí? todo lo que sea nutrientes ¿Sí? electrolytes electrolytes electrolitos hormones hormonas vitamins vitaminas antibodies 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 anticuerpos heat calor oxygen oxígeno y también immune cells células la palabra cells células ¿de qué tipo? inmune células células del sistema inmune immune cells o sea células que that ¿qué es lo que hacen? fight que combaten ¿y qué es lo que combaten? esas células del sistema inmune infection células que combaten a las infecciones eso es lo que la sangre lleva caries a los tejidos del cuerpo tissues en ese sentido de la sangre hacia los tejidos y también vamos a ver en el otro sentido vale decir en un sentido de vuelta Black carries the following away carries away se lleva ¿no? o sea como agarra algo y se lo lleva se lleva the following lo siguiente ¿de dónde se lo lleva? justamente también con the body tissues de los tejidos del cuerpo ¿qué es lo que se lleva de los tejidos del cuerpo? primero lleva algo a los tejidos y ahora hay cosas que se llevan de esos mismos tejidos waste matter waste matter ¿qué es matter? materia y waste desecho o sea materia de desecho desechos lo que no sirve se lo lleva y también tenemos que se lleva carbon dioxide carbon dioxide dióxido de carbono se lo lleva de los tejidos se va a los tejidos deja cosas y se lleva todos los desechos y dióxido de carbono ¿sí? bien esa fue la segunda sección vamos a ver ahora la tercera que dice what are cuáles son the components los componentes de la sangre of blood the components of human blood los componentes de la sangre humana son are plasma ¿sí? el plasma ¿y qué dice sobre el plasma? the liquid component of the blood el componente líquido liquid componente líquido de la sangre in which en el cual en el cual el componente líquido de la sangre en el cual the following blood cells las siguientes células en el cual las siguientes células sanguíneas están are suspended suspendidas o sea el plasma que es el componente líquido de la sangre en el cual están en suspensión las siguientes células de la sangre ya habíamos visto las células de la sangre por decir acá otra vez se vuelve a ver pero más sintéticamente como pueden ver como pueden ver que se viene viendo y ahora lo vamos a confirmar que es un poco más sintética las definiciones que dan en este PDF bien ¿cuáles son esas células sanguíneas células de la sangre que están en suspensión en el plasma? bueno red blood cells los glóbulos rojos red ¿sí? glóbulos rojos ¿cómo se llaman? erythroxides 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 ¿qué es lo que hacen? ¿cuál es la definición de estos erythroxides? estos dices carry otra vez el verbo carry llevar transportar ¿qué lleva? oxigen from desde o de o desde llevan oxígeno ¿desde qué órgano? desde los pulmones from the lungs ¿a dónde? to the rest al resto del cuerpo to the rest of the body eso es lo que hacen los los glóbulos rojos los erythroxides transportan o llevan oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo bien luego tenemos white blood cells los glóbulos blancos white white entonces ¿cómo se llaman los glóbulos blancos? leucosides ¿sí? no esos glóbulos blancos se llaman leucosides leucocitos leucocitos bueno glóbulos blancos entre paréntesis leucocitos ¿qué es lo que hacen? help ayudan como vimos recién otra vez el verbo fight ayudan a combatir infections ayudan a combatir infecciones y también aid ayudan otra forma de decir ayudar el verbo aid colabora vamos a traducir para no repetir otra vez ayudan en el proceso inmune in the immune process en el proceso de inmunización ¿sí? y luego habla de los tipos types los tipos de glóbulos blancos tipos de glóbulos blancos ¿cuáles son? lymphocytes linfocitos monocytes monocitos eosinófilos 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 vasófilos vasófilos neutrófilos 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 ¿sí? esos son los cinco tipos de glóbulos blancos ¿sí? linfocitos monocitos eosinófilos vasófilos y neutrófilos entonces además de los glóbulos rojos de los glóbulos blancos también tenemos a las plaquetas platelets plaquetas llamadas thrombocytes trombocitos thrombocytes ¿qué es lo que hacen? las plaquetas ayudan help a in blood clotting ¿a qué? a la coagulación clotting coagulación de la sangre ¿sí? bien entonces esa es la esta sección la sección que vimos que vimos recién un momento por favor si recién la empecé a grabar ya estaba grabada la parte anterior donde no habían podido entrar y la pausé hasta que pudieran entrar y ahora reanudé la grabación así que la clase va a estar la voy a subir igual está grabada perdón bueno esta sección dice where o sea a donde o donde dice where are blood cells made la palabra made en inglés hecho o hecha hechos hechas donde son hechas o donde son fabricadas las células cells de la sangre donde son fabricadas las células de la sangre ustedes quizás saben ya en donde se fabrican las células de la sangre dentro del hueso ¿sí? en cómo se llama la parte del hueso donde se hacen las células donde se fabrican donde se generan vamos a decir las células de la sangre ¿sí? ya lo vieron lo recuerdan a eso capaz que ya lo vieron a una materia dice las células de la sangre ¿sí? son generadas son hechas y acá tenemos el nombre en español ¿sí? en la médula ósea sí exactamente Jessica si quieren abrir el audio lo pueden lanzar si me quieren contestar por audio no hay problema ¿sí? no hay problema las células de la sangre se generan in the bone marrow acá tenemos la médula ósea médula es esta palabra marrow la doble en inglés se pronuncia como una sola la médula ósea o sea del hueso bone bone en inglés entonces hueso luego sigue diciendo the bone marrow is the spongy spongy adjetivo quiere decir esponjoso habla de que la médula ósea es un material material ¿de qué tipo? esponjoso spongy al tacto que ustedes tocan la médula ósea la van a sentir esponjosa al tacto es esponjoso es el material esponjoso ¿y dónde está? en el center en el centro ¿de dónde? de los huesos bones ¿sí? ¿y qué es lo que hace la médula ósea? fabrica genera makes todos all todos los tipos de células of blood cells de células de la sangre o sea ahí es donde se generan todos los tipos de células de la sangre primero están en forma de blastos o sea donde todavía no hay diferenciación entre si son glóbulos blancos glóbulos rojos plaquetas ¿sí? ¿qué tipo de glóbulos blancos va a ser? eosinófilos vasófilos leucocitos ¿sí? neutrófilos ya las estoy llevando a otras materias ¿no? pero bueno este dice y habla después de otros 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 que otros órganos órganos otros órganos y sistemas systems en nuestros cuerpos que ¿qué hacen? help ayudan ¿a qué? a regular regulate a regular a las células de la sangre ¿cómo es esto? que ayudan a regular las células de la sangre entonces hay otros órganos y sistemas también en el cuerpo que ayudan a regular a esas células que son generadas en la médula ósea tenemos the lymph nodes nodes son nodos pero nosotros los conocemos en español de otra manera fíjense esta palabra lymph ¿a qué le hace acordar en español si yo pronuncio una palabra lymph ¿sí? lymph un fluido otro de los fluidos del cuerpo humano aparte de la sangre de lymph la también empieza con L es muy parecida a la palabra a ver quién lo sabe decir lymph circula acá y no son en español no los traducimos como nodos por ejemplo tenemos acá que se inflaman cuando tenemos una infección o que tienen que ver con las defensas tenemos acá tenemos acá tenemos en otros en otras partes del cuerpo también a ver los ganglios linfáticos exacto dice los ganglios entonces nodes esto que resalté acá sería ganglios que ellos le dicen nodos a la cual ¿no? nodos linfáticos porque son de la linfa tienen que ver con ese fluido la linfa ¿sí? lymph nodes los ganglios linfáticos otro órgano que ayuda a regular a las células de la sangre no solamente los ganglios linfáticos sino también spleen 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 se le puede llamar nódulos linfáticos linfáticos es menos común es menos común pero se le puede spleen ¿qué tenemos acá? spleen otro de los órganos internos en el cuerpo humano que ayuda a regular a las células de la sangre spleen ¿sí? el vaso con zeta B larga y zeta el vaso es muy importante ¿sí? y otro órgano más importante todavía o igual de importante para mí órgano esencial órgano visceral esencial liva liva que ya lo habíamos visto en el primer cuatrimestre el hígado entonces los ganglios linfáticos el vaso y el hígado ¿qué hacen? ayudan a regular ¿sí? regulate regulate the production la producción destruction destruction la destrucción and differentiation y la diferenciación de las células eso es lo que hacen estos órganos ayudan a regular ¿qué cosa? la producción la destrucción y la diferenciación de las células ¿qué es la diferenciación celular? es cuando la célula empieza a desarrollar developing una función function específica eso es la diferenciación celular cuando empiezan a decir bueno la célula nace como blasto y después empieza a definirse su función se diferencia algunas van a ser glóbulos blancos otras van a ser glóbulos rojos otras van a ser plaquetas ¿sí? esa es la diferenciación celular bueno estamos a 39 minutos ya me avisa Zoom que va a terminar esta reunión vamos a salir todos de la reunión y vamos a volver a y vamos a volver a entrar ¿sí? vamos a ir saliendo y volvemos a entrar yo voy a detener la grabación y vamos a ir